¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a venir por acá, vamos a tomar el DMR, vamos a seguir por este baranal, vamos a brincar, vamos a tirar el thruster pack, vamos a seguir corriendo y lo que les recomiendo es que usen el thruster pack en las mismas zonas que yo. Aquí en este punto van a ver que es este brinco mamalón, ustedes váyanse por la escalera de la izquierda, esto nada más fue para salvar un poco de tiempo pero pues no sirvió de nada. Y bueno, esta es la parte difícil, ok? Vamos a matar aquí a los Pitches Crawlers, los vamos a matar y cuando el Prometeo, el Dyke, quiere sacar un Watcher, le podemos dar Headshot. Aquí la regué y este güey pues lo sacó y no lo pude matar pero al primero sí. Entonces si les pasa lo mismo ustedes no maten a nadie de ellos y ustedes concéntrense en los Watchers y los Crawlers, ok? Esa técnica de matarlos cuando están engendrando esa pendejada está muy cabrona de hacer. Entonces yo lo que recomiendo es que pues la practiquen un chingo o si no pues espérense a matar a todos ya que están los dos Nikes solos los matan con el combo hombro Headshot. Como pueden ver ahí lo estoy sacando y ¡pum! Aquí yo tenía solo dos granadas, lo recomendable es tener tres y spamearle granadas a esos Pitches, no sé lo que sean esas vergas pero los matamos. Ahí por lo general vamos a explotar los tanques y vamos a matar a uno y nos vamos a venir en chinga acá y spawnear, spawnear, spawnear a ese güey. No más que esto es súper súper cabrón, le vamos a quitar el Supresor, todos los Pitches Watchers caen rápido con el Supresor. Aquí vamos a matar a este último güey a puro Supresor y después Headshot, ok? Aquí tuve suerte y lanzaron la granada. Esto es súper súper rápida la narración porque no mames la tengo que Pitches integrar para poder decirles todo rápido. Pero bueno, aquí vamos a tener un tiempo de descanso y les voy a explicar qué pedo. El truco para los Nikes está cabrón, lo tienen que practicar, si no ya les dije el combo hombro Headshot. De ahí las granadas hacia los tres güeyes que bajan. Lo que les recomiendo es que usen los Pitches tanques de gas como explosivos porque hacen más daño que una granada. Y bueno, ya es todo. Vamos a venir después de activar eso por esta Rocket y el DMR. Es importante, vamos a traer esas dos armas de combo para la siguiente zona, ok? Distro lo que hace es tomar la Rocket y matarlos. Yo no recomiendo eso porque es un poco más lento y la Rocket la necesitamos para matar rápido a los Crawlers que vienen en esta zona. Aquí vamos a encontrar un aproximado de 7 a 8 francotiradores, creo, no estoy seguro. Vamos a encontrar un putero de Crawlers. Y uno que otro pinche cabrón colado, ¿no? A los francotiradores los matamos fácil a Headshot, por eso es el DMR. Entonces vamos a venir por acá y va a haber uno ahí, otro va a salir por acá. Después vamos a spawnear kill porque hay dos ahí. Vamos a spawnear kill a este güey. Va a regresar, o sea, es random, ya saben. El movimiento de estos güeyes es random, pero el spawneo es prácticamente el mismo. Vamos a matar a 5, con que maten a 5 van a estar seguros. Entonces van a venir por acá y van a matar a los Crawlers. Aquí yo ya me había tardado, pero no hay problema porque tenemos la Super Rocket y ¡pum! Como pueden ver, maté a casi todos los hijos de la reata que había aquí. Y mira, ese güey se me fue y le dije, ustedes matenlo. Yo le encargué a mis aliados matarlo, pero estaban medio güeyes. Ya que entremos a esta zona, nos van a aparecer otros dos güeyes aquí que tienen Supresor. Entonces no tengan mucho miedo, simplemente son güeyes con Supresor. Y ya. Sí, ya es todo. Ahora vamos a tomar un rifle binario y nos vamos a quedar con el DMR. Bueno, ya no es importante. El setup de armas que usemos para la siguiente zona ya da igual. Ustedes pueden traerse Supresor con Magnum. Da igual. Aquí a mí me gusta traer el rifle binario para la estrategia. Y bueno, vamos a matar al fucking Warden. Entre comillas matar, porque ya saben que ese güey nunca muere. Bueno, vamos a seguir por aquí y vamos a empezar a... A brincar como dioses. Esta es la ruta más segura para terminar esta zona. Ok, entonces así los voy a asegurar que no los maten. Este, pero bueno. Hay una parte aquí adelantito que puede que los maten, pero pues tengan mucho cuidado y estén salped. Ok, vamos a brincar por acá. Un poco de parkour aquí. Y lo que les recomiendo es que se esperen a que ese güey se haga pendejo. Porque el que acaba de disparar, por lo general, los puede matar. Entonces tengan un chingo chingo de cuidado. Ya que, pues hicimos todo el parkour. Llegamos por acá. La siguiente zona nada más es de correr. Aquí para ahorrar tiempo pueden hacer slide boost. No lo veo mal, o sea, pues ves para ahorrar tiempo, ya saben. Aquí me atoré un poco por el pinche slide jump que hice. Pero ya, ya está todo tranquilo. Vamos a venir por acá. A la izquierda vamos a brincar y vamos a pum, tirar un ground pound hacia la lava. Ustedes tal vez no sepan, pero el ground pound no es 100% preciso. Como pueden ver, lo atiné hacia la lava y caí en otro lado. Entonces, si lo atinan a la lava, más o menos van a caer en esa plataforma. Aquí vamos a perder 8 segundos en lo que caemos. Pero bueno, vamos a ir por el final. El fucking war in the tournament. Aquí me tardé aproximadamente un minuto matándolo. Pero bueno, no un minuto. Me tardé un minuto en terminar el nivel por pendejadas. Vamos a venir por la derecha. Vamos a spamear granadas a esos güeyes. Después vamos a seguir corriendo. Vamos a tomar este scattershot. Vamos a decirle a nuestros aliados que se pongan ahí. Y nos vamos a poner acá. Importante que los aliados se pongan en donde les dijimos. No sé, si no ponen esa flecha los van a matar. Y aquí le van a spamear los disparos de la scattershot a esa pinche bola negra que tiene en la espalda. Aquí me defequé. O sea, simplemente vi que lo maté, brinqué, tiré el thruster pack y me cagué. Ok, estas partes los van a matar a un putero, créanme. ¿Por qué? Porque los pinches disparos de la scattershot deben ser precisos en el testículo que tiene en la espalda. Entonces tengan un chingo de cuidado con eso. Pero ya que está, simplemente hay que esperar a que estos güeyes den todo su puto diálogo. Y podremos salir del nivel. Entonces tengan mucho, mucho cuidado. Pero bueno, ya está. Otra cosa que decir. Más glitches. Creo que ya nada más queda uno por subir. No estoy seguro si hay más. Dos voy a estar al pedo. Eso tal vez dos. No, todavía no sé. Pero bueno, vamos a seguir con esto. La siguiente misión no me acuerdo cuál es. Pero vamos a darle. A seis minutos nueve segundos. No es récord mundial desafortunadamente. Pero bueno, practicaré con eso después. Bueno, ya saben que yo soy Pedro Agas y bla 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 bla. La próxima. ¿Dónde está? A huevo puto. A huevo puto. Gracias.